Lo mismo decir, han visto desfilar a las candidatas, trajeadas todas idénticamente. El desfile en traje de gala le da la oportunidad a cada participante en lucir lo que ella cree que va mejor con su personalidad. Por lo tanto, ello refleja en cierta forma características propias de cada muchacha. Vamos a comenzar el desfile en traje de gala. Vamos a también aprovechar para la parte final hacer una toma de frente y de perfil en close-up de la cara para que tengan ustedes una visión completa del rostro de cada muchacha. Y también vamos a conocer un poco, por lo menos de una manera un tanto superficial, la capacidad de comunicación de cada muchacha cuando converse un instante con ella. Vamos a recibir entonces de inmediato a la candidata número uno, Misan Suátegui. Lucía Martínez. Ella es la número cinco de diez hermanos. Dice de sus padres que son muy complacientes y a la vez severos con ella. Su mamá fue quien la metió en el concurso. Lucía se interesa en el modelaje y fundamentalmente en las actividades que vayan en beneficio de la niñez. Misan Suátegui, 1979, es amante de los deportes. Emplea sus ratos libres en la decoración de su casa y además en la preparación de ricos platos orientales. Frente y perfil de Misan Suátegui. Aparentemente, según la conversación que tuve con esta muchacha, su frase favorita o la que se identifica más con su manera de ser es ojo por ojo y diente por diente. Ella es Lucía Coromoto Martínez, Misan Suátegui. Aparentemente, según una conversación que tuvimos con ella en días anteriores, una de sus frases favoritas de Lucía es ojo por ojo y diente por diente. ¿Eres una muchacha vengativa? Bueno, cuando me hacen algo malo, sí lo soy. ¿Tienes alguna preocupación particular por tu estado, el estado en Suátegui? Bueno, sí, me preocupa bastante en el estado en que se encuentra el abandono del niño y los miles de hospitales que necesita el estado en Suátegui, de cuidado, porque en realidad está muy abandonado. Bastante confortables hoteles, que es lo que se necesita para mi estado. ¿Y tienes alguna solución práctica para ello? Bueno, espero que el gobernador haga todo lo posible para que se cumpla todos mis deseos que yo quiero. En realidad creo que es de todo el público presente y todo el mundo. ¿Serías capaz de pedírselo personalmente? Sí, sería capaz de pedírselo personalmente. Es un compromiso que tienes, Misan Suátegui. Gracias, ¿eh? Y ahora corresponde el turno a Miss Aragua. Ella es Marisela Buitrago Mora. Ojos pardos, pelo castaño, un metro setenta de estatura. Es gimnasta laureada en Oro y Plata y estudia educación física en el Instituto Pedagógico. Se advierte a los galanes impacientes que Misan Suátegui es karateka cinta anaranjada. Mucho cuidado, pues. Pero no crean que todo es rudeza en Mizaragua. También practica la danza moderna, los bailes folclóricos y el modelaje. Y su mayor ambición es ayudar al desarrollo deportivo del país. Dice de sus padres que son con ella severos, pero también son elásticos. Se inscribió en el certamen por sí misma. Ella es la segunda de cinco hermanos. Le llaman cariñosamente Mari. Así es, Marisela Buitrago Mora. Tengo entendido... Bienvenida. Tengo entendido que hace años fuiste campeón olímpica, medalla de oro y plata. Y alguien te llamó por allí en un reportaje, la Nadia Comaneci, venezolana de ese entonces. Sí, fue en el año 70, cuando quedé campeona nacional de gimnasio olímpica en San Cristóbal. ¿Por qué decidiste estudiar con tanto empeño educación física? ¿Por qué? Bueno, porque realmente me gusta la educación física y quisiera ayudar principalmente a mi estado y también a todos los demás. ¿Por qué no? Respecto al deporte, que es una de las cosas principales, que un ser humano debe estar siempre en eso. ¿Qué edad tenías cuando fuiste campeona? 11 años. ¿Y por qué no continuaste desde ese entonces y ahora sí lo has vuelto a tomar? Bueno, mira, porque sinceramente no me prestaron apoyo. Cuando fui a inscribirme aquí en el velódromo, no me fui aceptada. Entonces me frustré, mejor dicho, y me retiré. No seguí estudiando educación física. Un aplauso para ella para que logre superar también su frustración. Gracias, muñeca. Y ahora vamos a recibir a Miss Varinas. Tatiana Capote. El Capote al parecer es un apellido de origen italiano y el Abdel, que es su apellido materno, es de origen árabe. Su padre es Julio Capote, conocido actor de la televisión y el teatro. Su hermana es Marita Capote también. Tatiana Capote estudia idiomas y su mayor ambición es dedicarse a la carrera del turismo. Miss Varinas también practica el jazz y tiene un mundo de ambiciones para hacer teatro, cine, modelaje, pero fundamentalmente para luchar en favor de los derechos de la mujer. Ella tiene 17 años, pelo castaño y ojos muy expresivos también de color castaño. Tatiana Capote usa en su linda cabellera Four Seasons, el shampoo de la juventud que triunfa. Y al parecer es muy desenvuelta, frente a las cámaras de televisión. Algo como que le viene de la familia, la casta le viene del galgo. Tatiana Capote. Cariñosamente le dicen Tati. ¿Quién te puso así? Mi mamá. Tu mamá. Tu papá es actor y tu hermana también es actriz. ¿Ese arte te viene algo de familia? ¿Tienes algunos planes artísticos para el futuro? Bueno, si supieras que sí. Buenas noches primero que nada. Desde pequeña siempre me ha llamado la atención todo lo que respecta al mundo farandulero. Y pienso, después de terminar este concurso, seguir mi carrera de estilo cine, modelaje, todo lo que respecta a eso. Y aparte también... Bastantes proyectos tienes. Y aparte también terminar mis estudios porque son importantísimos. Pero todas las cosas que me nombras, ¿crees que las puedes hacer todas las cosas a la vez? Ambas cosas se pueden compaginar bien. Perfectamente. ¿Qué te gustaría ser? ¿Actriz? Actriz, cantante, modelo, estudiante de todo. Todo lo que sea un escenario. Y en un escenario va a recibir también el aplauso de ustedes. Miss Varinas, 1979. Y ahora también con un aplauso vamos a recibir a Miss Bolívar. Ayurami Esteves. Ella estudia bachillerato. Tiene 17 años y 1 metro 72 de estatura. Según me comentaba el nombre de Ayurami, quiere decir, hija de la buena suerte. Pelo rubio y ojos pardos. La ambición de Miss Bolívar es lograr el primer título de Miss Venezuela para la mujer guayanesa. Miss Bolívar tiene inquietudes musicales y toca el piano y el órgano. Quisiera que mayor número de venezolanos pudieran conocer las bellezas de Canaima y el exotismo del gran escudo guayanés. Miss Power acompaña a Miss Bolívar como a todas las mises porque Miss Power es el calzado del poder bello. Ella es Miss Bolívar, es la sexta de nueve hermanos. Le dicen cariñosamente Yuri. Y según tuve ocasión de conversar con ella, a Miss Bolívar le encanta la gente mayor. ¿Ya conociste el Museo de la Cabalería? No, yo lo he conocido todavía. Por ahí está su hijo, mira. Allí lo tiene. Ay, no, él sí ha tenido la oportunidad de verlo en Radio Capital. Dime algo, Yuri. ¿Por qué a ti no te gustan los pavos esos que solamente se encargan de hablarte de las motos? Porque a mí me gusta un pavo que tenga algo positivo. Porque yo no voy a estar con un niño que no me deje nada. ¿Cuán cierto es eso de que cuando uno come la sapuara, un hombre come sapuara, se tiene que casar con una mujer guayanesa? Bueno, si supiera que era la primera vez que lo oigo. ¿Primera vez que lo oigo? Bueno, entonces vete buscando una sapuara para que consiga un marido muy pronto, ¿eh? Gracias, mi Bolívar. Y ahora vamos a recibir a Miss Carabobo.